Bueno, por acá se encuentra ya el constituyentista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para que nos comente cómo ha transcurrido este proceso y de qué manera se ha desarrollado en algunas regiones del país. No, bueno, yo creo que como toda la historia de elecciones, desde que tenemos un CNE distinto al CNE histórico que había aquí de, digamos, el acta mata voto, ¿no? Desde que aquí hay un CNE serio, los procesos electorales se han convertido en una rutina para Venezuela, se han convertido en una rutina para el pueblo de Venezuela, ya el pueblo está familiarizado, uno entra ahí, es muy rápido, muy rápido. Muestra su cédula de identidad, se chequea con el Cactahueya que ya está listo y usted vota en 30 segundos, 30 segundos resuelto. Además, esta votación es muy sencilla porque estamos votando una sola vez, en este caso por el alcalde o alcaldesa de la zona donde uno viva. Y todo en absoluto orden, el Plan República, nuestros soldados oficiales y soldados de nuestra Fuerza Armada desplegados, como siempre ha sido, como siempre ha sido. Modelo de votación, modelo de elección popular, las que se hacen aquí en Venezuela. Ya los observadores internacionales que han venido, los acompañantes han expresado su completa satisfacción con lo que han visto hasta ahora. Viene la parte final de las elecciones, que es más tarde, por supuesto, tiene que ver con los escrutinios, los resultados, luego la proclamación y al final ir a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse que fue el organismo que convocó estas elecciones, tal como se hizo con las elecciones de gobernadores. ¿De qué manera se ha desarrollado el proceso electoral en algunas regiones del país? A todas sus declaraciones que ha ofrecido que el oficialismo podría quedarse con todas las alcaldías durante este proceso y también su posición ante la solicitud del canal humanitario acá en Venezuela por parte de los integrantes de la oposición en la mesa de diálogo. ¿Sabe cómo suena más bonito el chavismo que oficialismo? Se ve mejor, ¿verdad? El chavismo, uno se escucha, más objetivo, más objetivo. Porque cuando uno dice oficialismo debería decir oposicionismo. Digo yo, ¿no? En aras de la igualdad y de la equidad. Pero voy, nosotros hemos dicho y lo sostenemos. Estas elecciones fueron convocadas por el CNE en una decisión dentro de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Fue la Asamblea Nacional Constituyente quien exhorta al CNE, el CNE las convoca. La oposición o el oposicionismo, para tomar tuya parte de tu expresión, no quiso participar de manera abierta. No quisieron participar. Se escondieron detrás de otras tarjetas. Cosa inexplicable porque venían de participar en unas elecciones a gobernadores. Y cosa inexplicable porque dicen que se iban a participar en unas próximas elecciones presidenciales. Bueno, nosotros, esto ocurrió algo similar en el año 2005. A lo mejor algunos de ustedes eran muy jóvenes, pero ellos decidieron no participar en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional en el año 2005. El resultado fue que la revolución obtuvo todos los diputados y diputadas que estaban en juego. Funcionó la Asamblea Nacional sin ningún tipo de problema. Igual va a pasar ahora. Y cuando yo digo que se corre el enorme riesgo para la oposición que tengamos las 335 alcaldías, lo hago basado en números, en realidades electorales. Si nosotros fuimos capaces con la participación de ellos de ganar más del 75% de las gobernaciones, imaginémonos nosotros sin una participación de ellos escondida, hasta donde nosotros podemos llegar. Creo que se presenta una gran oportunidad para el fortalecimiento de la revolución bolivariana y además para hacer hegemónico, hegemónico lo que siempre el comandante Chávez dijo, el poder popular. Recuerden que las alcaldías es el nivel de gobierno constitucional que está más cerca del pueblo. Más cerca, y esa fue la filosofía que utilizó la Cuarta República para hablar de la descentralización, acercarle el poder al pueblo. Nosotros creemos que más que acercarle el poder al pueblo, hay que darle poder al pueblo. Y estas elecciones es parte de todo ese juego completo. Poder popular, alcaldías, gobernaciones, presidencia de la república. Con respecto al canal humanitario, los tenemos. Los canales humanitarios son instrumentos que han utilizado el imperialismo en el mundo para invadir pueblos. Para invadir pueblos. Cada vez que ellos asoman algo así, es porque tienen la intención de invadir un pueblo. Ahora, hay canales humanitarios que funcionan de facto. Por ejemplo, el canal humanitario que tenemos nosotros ayudando a Colombia desde hace 30 años. Más de 5 millones de colombianos desplazados viven aquí en Venezuela. Por culpa de la violencia en Colombia, que no ha podido ir al narcotráfico y al paramilitarismo. Es un canal humanitario sin necesidad de invadir, porque lo hemos hecho de corazón. Mal pueden algunos países, como por ejemplo el presidente colombiano, hablar del canal humanitario de Colombia hacia Venezuela cuando los alimentos venezolanos se van para Colombia, las medicinas venezolanas se van para Colombia y ellos las legalizan allá en suelo colombiano. Ahora, lo que está muy claro es que Venezuela es un país libre, soberano, que no va a aceptar intromisión ni injerencia ni de ningún país en nuestro territorio bajo ninguna forma. Mira, hoy, lo de hoy, estas elecciones, imagínate tú, 18 meses, ¿desde cuándo? Desde 18 semanas llevamos, en 18 semanas llevamos, elecciones constituyentes, elecciones gobernadores, elecciones de alcalde. Eso es donde, en qué parte del mundo se puede ver un ejercicio democrático constante, continuo, pero además con una gran participación en cada uno de ellos. Difícilmente en algún lugar del mundo puedan exhibir lo que se exhibe en Venezuela, como difícilmente pueden exhibir la construcción de viviendas, como difícilmente pueden ellos hablar de la gratuidad de la educación o de la salud, como difícilmente pueden ellos hablar que se les entrega a los niños, a las niñas computadoras en los colegios. Esas son las cosas las que nosotros, el comandante Chávez hablaba de un mundo distinto era posible, y es el mundo del socialismo. Constituyente, ¿se prevé desde la Asamblea Nacional, constituyente, algunas medidas para paliar la situación económica? Todos los días, todos los días, todos los días. Esta es una, esta es una, que el pueblo salga a votar, porque, ¿cuál es la explicación que dan ellos? Tú que estás preocupada por el tema económico, yo estaría preocupado por las elecciones de hoy. ¿Cuál es una de las cosas que ellos dicen? No se explica cómo el pueblo sale a votar por un gobierno que en teoría, en teoría, está atravesando graves problemas económicos. Es cierto, es cierto, pero aquí hay un pueblo consciente que sabe que esos problemas económicos los genera una oposición desalmada, una oposición que no tiene patria, una oposición que prefiere vender su alma al demonio que trabajar por el país donde ellos viven. Y ese pueblo consciente sale a votar, sale a votar las constituyentes, las gobernadoras, sale a votar las alcaldías, y cada vez que hay elecciones, el año que viene cuando hay elecciones presidenciales, tú eras un pueblo en la calle. Recorrido, vamos a salir, vamos a salir ahorita, vamos a seguir recorrido. Nosotros, por mi situación, yo tengo que estar en la sala situacional central de Caracas, donde recogemos toda la información de todos los estados y vamos monitoreando cada estado, cada municipio. Nosotros estamos apostando a los 335 municipios, no estamos apostando a uno, a dos, a tres, no, a 335. No tenemos ningún temor, ningún temor tenemos nosotros a la hora de pensar que podemos ganar los 335 municipios o que pueda considerarse un chantaje, no, no, no. Nosotros estamos apostando por todo. Y, por ejemplo, si notamos que en el municipio X hay baja participación, nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para mover a nuestra gente. Para eso tenemos, mira, las UBCH, los LP, tenemos toda una estructura completa, este gran polo patriótico, una estructura completa para avanzar y para movilizar a la gente.